Febe renueva las vías en el apeadero de Candás. La obra supone una inversión que supera los 370.000 euros. La operación consistirá en sustituir los raíles por nuevos carriles en barra larga. Además, implantará una traviesa de hormigón para retirar las viejas de madera. Las nuevas traviesas reducirán considerablemente la incomodidad del balanceo del tren, además de ser más resistentes al desgaste. El objetivo es mejorar la calidad de la vía e incrementar la seguridad y la comodidad de los viajeros. La obra supone una inversión que supera los 370.000 euros.